Antes de comenzar este video, corre a seguirnos a Instagram Porque ahí subimos contenido todos los días Hablamos con ustedes y se enteran de los próximos videos Ahora sí, continuemos el video épico Te acuerdo de voz Lightyear, me encuentro en un planeta extraño El terreno parece algo inestable Aún no sé si el aire es respirable Y no parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte ¿Con quién hablas Lightyear? El aire no es tóxico ¿Cómo te atreves a abrir el casco de un guardián espacial en un planeta no explorado? Mis globos oculares pudieron haber saltado de sus cuencas Relájate, voz Todo está en orden por aquí Ya le di seis vueltas al planeta y no parece haber nada peligroso Está bien Bitácora de voz Lightyear Este planeta parece ser seguro Volveremos en cuanto el comando estelar lo autorice Me sorprende lo mucho que has aprendido, voz Mírate con tu bitácora Recuerdo cuando eras un pequeño novato Tuviste mucha paciencia, Nebula Tuve un buen alumno Al infinito Y más allá ¿Pero qué? Es un comunicador de guardián espacial ¡Santas estrellas! ¡Es Zorg! ¡Corre! ¡Vamos a la nave! Tenemos que informarlo al comando estelar No hay tiempo para eso Debes llevarle esto a mi padre La nave está del otro lado ¡Corre! No, no te dejaré ¡Corre vos! ¡Despítenme de tu amigo! ¡No! ¡Nos veremos pronto! Muy bien, es hora de irnos No puedo No puedo, comandante Nebula No te rindas, novato Tú serás un gran guardián espacial Si sigo así no llegaré muy lejos Tú irás tan lejos como te lo propongas Hasta el infinito Y más allá Lamento interrumpirlo, Lightyear Pero tenemos noticias ¿Cuál es mi misión, general? Sabemos que Zorb busca obtener la fusión cristalina que desarrollamos Si obtiene el cristal Tendría el poder para destruir un planeta entero Me temo que así es Hace unos meses dos de nuestros mejores guardianes Protegían el último cristal para llevarlo al comando estelar Lamentablemente Desaparecieron sin dejar rastro ¿Y qué tiene que ver esto? Gracias a este dispositivo Que pudieron recuperar mi hijo y tú Pudimos interceptar su transmisión Tengo que recuperar el cristal, general ¡Alto ahí, Lightyear! No puedes ir solo Es una misión muy peligrosa Y no permitirá que te pase lo mismo que a mi hijo Se te asignará un compañero Un nuevo cadete Su hijo era el único compañero que necesitaba, general No necesito otro Claro que sí ¡Cadete Rocket! General, Teniente Lightyear Estoy listo para mi primera misión He completado mis lecciones de... ¡Córate! Pero, general No puedo llevar a un cadete a una misión tan peligrosa Fuiste a misiones mucho peores con mi hijo siendo un cadete, Lightyear Es tu deber de guardián espacial entrenar a los nuevos reclutas ¿Tengo otra opción? No, es eso o llevar a ese gato, Lightyear Hola, me llamo Sox Estoy listo para servirte Prefiero el gato Está bien Vamos, novato Tienes mucho que aprender ¡Oh, genial! Cuídate mucho, Lightyear Está bien, pequeño gatito Ahora solo somos tú y yo ¡Pon algo de música! Reproduciendo música Muy bien La última señal se emitió por aquí Vamos a bajar Muy bien, chico Es aquí Andando Debemos tener cuidado Todo en este planeta podría ser peligroso ¡Cuidado! ¿Qué sucede? Hay un objeto desconocido en su frente Podría ser peligroso Es solo una rama, Rocket Vamos Entiendo ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Hay una especie desconocida caminando hacia usted Es una larva de tierra Rocket Concéntrate Hay que avanzar Larva, larva Ok ¡Ayuda! ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! ¡Voy a morir! ¿Qué es esto, Buzz? Tranquilo Es una mina No muevas un músculo A la cuenta de tres saltarás ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Estás bien? Sí Debemos tener cuidado Buzz ¡Corre! Alguien puso estas minas para proteger algo Buzz ¡Mira! ¡Lo tengo! El cristal ¡Lo sé! ¡Es genial! ¡Ten cuidado! La energía de ese cristal podría volar el planeta entero Debe ser más cuidadoso, Rocket Lo siento, Teniente Lykir No es nada, chico Vamos a la nave ¡Hola de nuevo, Lykir! ¡Zorg! ¡A la nave, Rocket! ¡Los dos morirán! ¡Cúbrete! ¡No! ¡Una mina! ¡Vamos, Buzz! ¡Tenemos tiempo! ¡No tienen! ¡Tienen el cristal! ¡A un asedro de contrato! Me salvaste la vida, muchacho No fue nada Algún día quiero salvar la galaxia entera Lo harás, Rocket Créeme que lo harás ¿Crees que llegaré a ser un héroe? Lo eres Llegarás tan lejos como quieras Hasta el infinito Hasta el infinito Y más allá El infinito y más allá ¿Y el cristal? ¿Estás salvo? El general lo llevó a la bóveda ¿Y pensar que perdí a mi hijo por esta cosa? ¡Tú! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Están atacando la base! ¡Vamos! Pronto este planeta Será reducido a cenizas ¡Ni lo sueñes, Ork! ¡My dear! ¡Te estaba esperando! ¡Esperando! ¡Rápido! ¡Los dos juntos! ¡Rocket! ¡Toma el cristal! ¡De acuerdo! ¿Qué? ¡Nébula! ¡Estás vivo! ¡Aléjate de él! ¡Podría despertar! Tranquilo, boss ¡No! ¡Tranquilo, Rocket! ¡Zorg está controlando su mente! ¡Son patéticos! ¡Te equivocas, boss! ¡Yo soy soy! ¡No! ¡No es verdad! ¡Eras como mi padre! Así es, Lightyear Yo acabé con esos dos guardianes que transportaban el cristal Pero lograron esconderlo a tiempo Y ahora Está justo frente a mí No lo entiendo ¿Qué no entiendes? ¿Crees que me quedaría toda la vida como un guardián espacial a la sombra de mi padre? ¿Cuándo puedo tener el poder más grande del universo y destruir cualquier planeta? ¡Dame el cristal! ¡Corre, muchacho! ¡Pon a salvo el cristal! ¡Acabemos con esto, Lightyear! ¡Oh, no! ¡Tengo que secarla de aquí o podría explotar! ¡Pon a salvo el cristal! ¡Boss! ¡Por favor, soy tu mentor! ¡Soy como tu padre! ¡Tú mismo lo dijiste! No tiene que terminar así Podríamos conquistar la galaxia juntos Pero, Teniente Este no es usted Te equivocas, boss ¡Sí lo soy! ¡Boss, boss, boss! ¡Eres tan iluso, Lightyear! ¡Adiós, boss! ¡Adiós, boss! Ahora morirás honorablemente En manos Del nuevo regidor de toda la galaxia ¡Empreador Thor! Hasta la vista Lightyear Hey vos, aquí el novato ¿Qué? Toma esto, Zorg ¡No! ¡No debiste meterte en mis asuntos vos! ¡Ya leímos! ¡Va a estallar! ¡Oh no! Tanto tiempo y solo sigues siendo un simple novato No soy un novato Yo soy Boss Lightyear Y soy un guardián espacial ¡Yo te enseñaré! ¡No! Chico, ¿tienes el cristal? El cristal está a punto de explotar ¡Lo estoy alejando del planeta! ¡No! ¡Vuelve acá! ¡Es una orden! Es mi momento de ser héroes, señor No, chico Al infinito Y más allá ¡Qué hermosura! No se ven paisajes así en otros planetas Quise venir a despedirme antes de que salgas a tu misión Estaré bien, general Solo iré a explorar el hiperespacio Vayas donde vayas Recuerda que el comando estelar Aquí te estará esperando Comandante Vuelve con estilo, Teniente Lightyear No, 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 no No, no, no Comando Estelar, adelante Comando Estelar Comando Estelar, cambio Bitácora de Buzz Lightyear Me encuentro en un planeta no explorado Al parecer mi nave se estrelló Y me despertó del sueño criogénico No encuentro señales de vida inteligente ¡Alto! Identifícate Tranquilo vaquero Hay una serpiente en mi bota ¡Rex! Suscríbete para Toy Story en la vida real ¡Buenos amigos! ¿Cómo están? Esperamos que les haya encantado este video Porque a nosotros nos encantó ser guardianas espaciales ¡Guardianas espaciales! ¡Qué deseo de toda mi vida! Ya saben que si quieren ver Toy Story en la vida real Dejen su like ahí abajo Suscríbanse que es muy importante Y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Ya saben como siempre los invito a dejar un bonito comentario Aquí abajo para aparecer en el siguiente video Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Donde verán más contenido de Space Rangers O guardianes espaciales En TikTok, en Instagram, en todos lados Agradecemos a los miembros del canal Banana Diamante Que serán apareciendo en pantalla Y a todos los miembros del canal Porque sin ustedes no podríamos hacer esto ¡Tenemos trajes espaciales! ¡Soy el Flight Gear! Les recordamos que tenemos canales secundarios como lo es El canal de Changoplay Donde estuve jugando un videojuego de un gato Estuvo muy raro El canal de Saeed Córdoba En donde les enseñaré a hacer estos trajes de guardián espacial Porque estos los hicimos Johan y yo El canal de Mike Murcia Donde estarán viendo el detrás de cámaras de este video Como Isa Zork y todas las naves espaciales de este video Y por último les recordamos que tenemos un canal de podcast llamado Bananas Alive Que hemos abandonado un poquito Pero ya vamos a regresar con todo Ya lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube Y bueno amigos ¡Cuídense de Zork! ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!